Tenemos un fuerte aplauso a nuestro Dios Tú me has dado libertad Tú me has hecho libre Señor Tú me has dado libertad Tú me has hecho libre Señor Quiero cantar, quiero adorar Quiero exaltar, mi amado Dios Quiero cantar, quiero adorar Quiero exaltar, mi amado Dios Hoy te exaltamos, te cantamos a ti Señor Porque tú nos has hecho libres Tú eres mi todo, eres mi amor Eres el centro de mi adoración Eres mi todo, eres mi amor Tú eres el centro de mi adoración Te amo Señor, te adoro Jesús Siempre mi Rey, te alabaré Te amo Señor, te adoro Jesús Siempre mi Rey, te alabaré Un grito de júbilo A su nombre Te alabamos Señor, te amamos Te quiero cantar, te quiero adorar Te quiero exaltar, mi amado Dios Quiero cantar, te quiero cantar Quiero adorar, te quiero exaltar, mi amado Dios Amo Señor, te adoro Jesús Por siempre mi Rey, te adoro Jesús Por siempre mi Rey, te alabaré Yo soy libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para danzar, para saltar, para saltar Para saltar, para gozar Una vez más todos Libre, donde tú estás de que dán a lo Yo soy libre Hay libertad en esta noche Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para danzar, para saltar, para gozar Para danzar, para saltar, para gozar Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para danzar, para saltar, para gozar Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para danzar, para saltar, para gozar He vencido al enemigo Con la sangre de su Cristo yo soy libre He vencido al enemigo Con la sangre de su Cristo yo soy libre Aleluya, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Toda la iglesia con libertad, ahora vamos al Señor Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para danzar, para saltar, para gozar Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para danzar, para gozar He vencido al enemigo Por la sangre de su Cristo yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de su Cristo yo soy libre Bendecidos Bendecidos, bendecidos, bendecidos Bendecidos, bendecidos Bendecidos Aleluya Todo con las manos Yo soy libre Bendecidos Aleluya Bendecidos, bendecidos Bendecidos, bendecidos Libre para correr Libre para correr Libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir por ti Yo soy libre Yo soy libre Todos juntos Libre para correr Soy libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Vamos a cantar todos Los ciegos verán por ti Los mudos cantarán Los muertos vivirán Bolivia Bolivia te adorar Bolivia te adorar Las tinieblas Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Libre para correr Libre para correr Libre para danzar 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 Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Yo soy libre Yo soy libre Y yo soy libre Aleluya Damos una ofrenda de abrazos a nuestro Dios Quien nos hizo libres Libres para declarar su amor Porque Él nos liberó de toda atadura A través de Cristo somos libres Para proclamar las maravillas hechas a través de Jesús Damos alabanzas una vez más Al Rey de Reyes y Señor de Señores Pueblo de Dios ¿Quién vive? A su nombre A su pueblo Victoria Toda la gloria y toda la honra para nuestro Dios Amén Sean bienvenidos A este tiempo poderoso En este lugar Donde hemos consagrado Un lugar para adorar Para exaltar al Padre Pero también lo hemos consagrado Para que el Señor ministre nuestro corazón Porque cuando la iglesia está presente Dios se manifiesta Y Dios está en este lugar Así puestos de pie Vamos a leer la palabra Ahora le invito a tomar su Biblia por favor A los que nos acompañan también Por medio de la transmisión Que hoy estamos compartiendo Les invitamos también a leer la Biblia En el libro de Reyes Vamos a irnos a Primera de Reyes Capítulo 17 Desde el versículo 1 en adelante Primera de Reyes Capítulo 17 Desde el versículo 1 en adelante Dice así la palabra de Dios Entonces Elías Disvita Que era de los moradores de Galat Dijo a Cap Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Y vino a él Palabra de Jehová Y vino a él Palabra de Jehová Diciendo Apártate De aquí Y vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo de Kerit Que está frente Al Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te den allí De comer Y él fue E hizo conforme A la palabra De Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo De Kerit Que está Frente al Jordán Y los cuervos Le traían Pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía Del arroyo Pasado algunos días Se secó El arroyo Porque no había Llovido Sobre la tierra Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zarepta De Sidón Y mor allí Y aquí Yo he dado Orden allí A una mujer Viuda Que te Sustente Palabra de Dios Inclinamos Nuestro rostro Dios amado Te damos Gracias Porque nos das La oportunidad De poder Recibir Tu palabra Y con corazones Disponibles Recibimos El mensaje En el precioso Nombre de Jesús Oramos a ti Padre Amén Y Amén Aleluya Bendito Sea nuestro Rey Tome por favor Su asiento Vamos a meditar En esta Palabra Que el Señor Hoy quiere Compartir A nuestros Corazones Diga conmigo El sustento De Dios Es Para los Que confían En Él El sustento De Dios Es Para los Que confían En Él Pues Dios Es un Dios Todopoderoso Dios es un Dios Que está presente En todo tiempo Pero es necesario Que nosotros Como seres Humanos Como personas Que hemos Experimentado El amor Y la misericordia Del Rey Podamos Mantenernos En confianza Y en este pasaje Vemos A Elías Un hombre De Dios Un servidor Un profeta Que en esa generación Dios levantó Para anunciar La existencia De un Dios Verdadero Y dar a conocer El engaño Las mentiras Que estaban viviendo Los israelitas Al ir Tras dioses falsos Como Baal Y otros Era un tiempo Donde habían mezclado Su creencia Era un tiempo Donde ellos Estaban Corrompidos Totalmente Era una decadencia Espiritual Y ante esa decadencia Espiritual Vino juicio Dios le dijo Al profeta Anuncia Anuncia La sequía Anuncia Que no vendrá Lluvia Por tres años Y medio No habrá Ni rocío Ya te imaginas Cómo estaba La tierra Seca Árida No había Ni rocío Y cuando No hay Lluvia Pues no Hay productos No hay alimentos Viene el hambre Viene la miseria También las enfermedades Etcétera Etcétera Le tocó También al profeta Estar en medio De esa situación Pero hay algo Diferente Que tú tienes Que entender Que cuando tú Decides servirle A Dios Aunque exista Momentos Duros Y difíciles Como le tocó Vivir a la generación De Elías Dios traerá Provisión Dios traerá Sustento Para sus hijos Aleluya Porque somos Resguardados Por aquel Que nos sacó De la oscuridad Y nos trajo A la luz Admirable ¿Cuántos han decidido Servir a Dios? Elías Decidió Servir a Dios En medio De esa generación Que iban Tras dioses Falsos Y hacían prácticas Fuera de los Mandatos De Dios Elías Significa Dios Es Jehová Y cuando Él Da a conocer Lo que se viene Sobre la tierra Dios también Le dice Elías Vete al arroyo De Kerib Porque En ese arroyo Yo te voy a dar Agua La tierra Estará sufriendo De sed La tierra Estará sufriendo De hambre Pero yo te voy A hidratar Yo te voy A dar agua Tú De ese arroyo Vas a beber Agua Si no hay agua Pues viene La muerte ¿Verdad? Dios Trae sustento A sus servidores A sus servidores Que les toca Dar a conocer Su fe Su creencia En medio De un mundo Que tiene Endurecido El corazón O que se ha Mezclado Que ha mezclado Lo santo Lo puro Con lo pagano A Dios No le agrada Eso A Dios Le gusta Que seamos Definidos Y que no Mezclemos Nuestra fe Con las cosas De este mundo Pero Este varón Decidió Servir a Dios En medio De esa generación Que estaba Deshonrando A Dios Que habían olvidado Los mandamientos Y Dios le dice Ve a ese arroyo Porque ahí Tú vas a beber Agua Y también Te voy a enviar Cuervos Que te den Par Y te den Carne En la mañana Y por la tarde Te darán Pan Y te darán Carne Oiga Los cuervos Alimentando A este varón Y por qué Porque Dios Le estaba mostrando A este siervo A este profeta Que él tiene El control De todo El cuervo Podía comerse La carne ¿Verdad? Pero no comió Nada No tocó Nada Porque la orden De Dios Era Llevar ese alimento Al profeta En ese tiempo Donde la gente Estaba sufriendo De hambre De escasez De necesidad Dios estaba cuidando A su siervo A su hijo Dándole agua Y dándole alimento Así Dios guardará Tu vida Si tú lo honras Con tu servicio Con tu fe Con tu amor Con tu fidelidad Para con él Dile al que está A tu lado Dios sustenta A sus servidores ¿Cuántos han decidido Servir a Dios? ¿Sabes que Satanás Es sediento De servicio? Sediento De adoración Intentó Arrastrar A Jesús A ese deseo Que él tenía Pero Jesús Le dijo Al Señor Tu Dios Adorarás Y a él Solo Servirás Aleluya Es que a esos Servidores Definidos Determinados Dios siempre Los cuidará Pueden haber Situaciones Complicadas A tu alrededor Pero Dios Siempre te dará Una palabra Para sostenerte Dios siempre Te dará Una promesa Para fortalecerte No faltará Nada Para tu vida Ni para tu casa Aleluya De diferentes Maneras Dios puede Obrar Para cuidarnos Para protegernos En momentos Difíciles Cuando el arroyo Empezó a secarse Y ya cuando el cuervo Ya no traía El alimento Dios le habló De manera anticipada Y le dijo A este siervo Yo te voy A mandar A Zarepta Porque he dado Orden A una mujer Viuda Para que te sustente Dios tiene Maneras De moverse Para cubrir Nuestras necesidades La clave Aquí es En tener fe En creer Dile que está A tu lado Dios sustenta A los que Creen En Él Si este profeta No hubiera creído Que él encontraría Agua en ese arroyo En tiempo de sequía Si él no hubiera creído Que Dios enviaría A los cuervos Para darle Pan y carne Él hubiera muerto De hambre Él igual Hubiera sufrido Si él no hubiera creído Que debería ir A buscar sustento En ese tiempo De miseria De pobreza De escasez A la casa De una mujer Necesitada Porque una viuda Era una mujer Necesitada Él no hubiera Experimentado El milagro La provisión Y el sustento Él no cuestionó Él obedeció Dile que está a tu lado No cuestiones Cree Y obedece Él no le dijo Dios ¿Cómo me vas a hacer El sostenimiento En este tiempo A través de unos animales ¿Cómo voy a encontrar En tiempos Donde hay escasez De agua? Agua ¿Cómo me va a dar De comer una viuda? Pero cuando Dios Habla y ordena Nosotros tenemos Que creer Y él se fue Él fue obediente Pero ¿Qué es lo que Dios Quería hacer en esa casa? Glorificarse Porque donde hay necesidad Aleluya Dios le da la oportunidad A aquellos Que están pasando Esos procesos De experimentar El poder de Dios La manifestación De Dios Si tú estás experimentando Un X proceso Una situación difícil O complicada Es el tiempo Donde Dios quiere Glorificarse En tu vida En tu casa En tu negocio En tu liderazgo Aleluya Y en ese lugar Había necesidad Evidentemente Porque cuando Él le pide Un vaso de agua Ella le dice Está bien Te voy a traer el agua Pero luego le dice También dame comida Oiga Que abusivo Podríamos decir nosotros De manera natural Esta mujer Tiene más necesidad Que él Porque ella le dice Solo tengo Un puñado de harina Un poco de aceite Y ahora yo estaba Buscando leña Para preparar Una tortita Y comer Con mi hijo Y luego morir Esa era la proyección De vida Que tenía Para su futuro Esta mujer Porque evidentemente Toda la tierra Estaba sufriendo La escasez Y ella contaba Solo con eso Por eso humanamente Ella dijo Comeré lo que tengo Junto a mi hijo Y luego nos dejaremos Morir Yo no sé Qué tipo de mentalidad Tú has estado teniendo En estos días No sé con qué tipo De mentalidad Tú has venido A esta casa Pero Dios te dice No morirás No morirás Yo me voy a glorificar En tu casa Yo me voy a glorificar En tu necesidad ¿Alguien ha creído En esta palabra? Y el profeta Le dice Haz como has dicho Pero me vas a dar A mí primero Yo voy a comer primero Porque Jehová Ha dicho Que no va a faltar La harina No va a faltar El aceite Esto va a fluir Y esta mujer Creyó Dile que está A tu lado ¿Estás creyendo En la palabra? Usted diga Amén Yo estoy creyendo En esta palabra Esta mujer Creyó Fue obediente Preparó la torta Invirtió Todo lo que poseía Pero con fe Porque ella recibió La palabra Que le dijo El siervo de Dios No va a faltar Harina No va a faltar El aceite No va a faltar Alimento En tu casa Pero debes Hacerme A mí primero Ella creyó Y dice La Biblia Que ella Le dio Al profeta Y tal cual Como le dijo El varón De Dios No es Cación La harina Ni el aceite Y dice La Biblia Que comió El profeta Comió Ella Y toda Su casa Es que cuando Nos movemos En fe Hay provisión Para todos Hay provisión Para todos Tal vez Esta mujer Tenía el primo Al sobrino A la abuela A la suegra No sé Pero ahí dice Toda su casa Hubo para Compartir El alimento Mientras Otros hogares Estaban sufriendo Necesidad Mientras Otros Estaban viendo La situación Crítica Ella por creer En la palabra De Dios Estaba disfrutando De la abundancia Estaba disfrutando Aleluya De la bendición Si tú crees En esta palabra También la bendición Va a fluir Para tu vida Para tu casa Aleluya Aleluya Yo creo En esta palabra Dile al que está A tu lado Yo creo En esta palabra Porque lo que Dios Está buscando Son corazones Que le crean Y esta mujer Creyó Hay sustento De parte de Dios Para aquellos Que creen Había mucha necesidad Había muchas viudas Pero esta mujer Marcó la diferencia Porque se dispuso Obedecer Creer Y Dios Le dio la oportunidad Eligió Su casa Dile al que está A tu lado Si estás viviendo Tiempos de escasez Dios te dice He elegido Tu casa Para glorificarme Y mostrar Mi poder Mi provisión Y cubrir Tus necesidades ¿Cuántos reciben Esta palabra? Aleluya 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 Es una oportunidad No es una desgracia Es una oportunidad De ver la mano De Dios Dile al que está A tu lado Es una oportunidad De ver la mano De Dios No hables De desgracia Habla de provisión De sustento Cambia tu lenguaje El lenguaje De estas mujeres Vamos a comer Y luego Nos vamos a morir Pero el profeta El siervo de Dios Trajo una palabra De esperanza Trajo una palabra De fe Y le dijo Haz como Dios Ha dicho Y Él Va a cumplir Lo que está prometiendo No va a faltar La harina No va a faltar El aceite Va a fluir Y vamos a tener Alimentos Aleluya En abundancia Bendición Provisión Ahora dile Al que está A tu lado Dios sustenta En todo tiempo Dice la Biblia Que después Le tocó Experimentar A esta mujer Es que Una prueba Que tú La vences Es un nivel Que ya conquistaste Y Dios permite Otros tipos De pruebas Quizás más difíciles Más complicadas Es una oportunidad También de crecer De subir De nivel Habla al que está A tu lado Las pruebas Nos ayudan A crecer Las pruebas Nos ayudan A conocer A Dios En otro nivel Aleluya Que prueba Le tocó A esta mujer Mira Había alimento En otras casas No había alimento Pero en su casa Había Dice la Biblia Que llegó la enfermedad Y el único hijo Que esa mujer Tenía Quedó débil Y llegó a morir Que dolor Pero ella se fue Delante del siervo De Dios Y presentó Su dolor Presentó Su aflicción Y le dice Y le dice Y es natural Expresarnos Es natural Ser Personas Que expresan Cómo está el alma Para que el Señor Para que el Señor La sane La libere La trabaje Y esta mujer Le dice al profeta Has venido A recordar Mis iniquidades Has venido Para ver el juicio De Dios En mi casa Mira Mi hijo Está muerto Oh profeta Tu visita Me ha traído Este dolor Y a veces Procedemos Como esta mujer Ella estaba Experimentando El milagro De la provisión El sustento En medio de crisis En medio De la hambruna Pero ahora Estaba enfocada En el problema Que tenía Recién estaba Experimentando El milagro Pero estaba Atrapada Por sus sentimientos Por sus emociones Por la situación Actual Que le estaba Tocando vivir Y a veces Cuando nos dejamos Atrapar Por nuestros Sentimientos Y emociones Llegamos a olvidar Que tenemos Un Dios Hacedor de milagros Aun recién Habiendo experimentado Un milagro Podemos llegar A olvidar Lo que Dios Hizo Por nosotros Cuando somos Atrapados Por nuestras emociones Dile que está A tu lado Cuidado con tus Emociones Descontroladas Tienes que pedirle Al Espíritu Santo Que te ayude A tener dominio En esos sentimientos En esas emociones Porque te pueden Empañar la visión Del poder de Dios Del obrar de Dios Si Él lo hizo Una vez Dios puede obrar Nuevamente Para mostrar Su favor Su misericordia Su poder Aleluya Porque Él es el mismo Ayer Hoy y por los siglos De los siglos Lo hizo una vez Lo puede volver A hacer Nuevamente Dile que está A tu lado Si Dios te libró Él puede Librarte Nuevamente Si Dios Te auxilió Milagrosamente De un X Asunto En este tiempo También Puede obrar A tu favor Aleluya Él es Todopoderoso En todo tiempo Recuérdale Al que está A tu lado Para Dios No hay nada Imposible Él es Hacedor De milagros El profeta Tomó El muchacho Él no le dijo Pero si acabas De ver el milagro Que ingrata No, no, no Sabe Él le estaba Entendiendo Aunque él También fue Movido Porque él dijo Pucha Mi presencia Debería ser Para bendición Sin embargo Aquí se está Complicando El asunto Como hay personas Que dicen Desde que abrí Mi casa De bendición Hay estos problemas Hay estas dificultades No sé Por qué Me sucede Esto en casa Si yo estoy Haciendo culto Si yo estoy Invitando Yo estoy predicando Porque es una Guerra espiritual Hermano Y a pesar De la situación Que te toque vivir Por ser un hijo De Dios Por ser alguien Que apertura Su casa Para que se predique El evangelio Tú tienes que Mantenerte fiel Tú tienes que Mantenerte creyendo Confiando No te desesperes No dejes Que el enemigo Te engañe No dejes Que el enemigo Te desconsagre Porque lo que Quiere es destruir Tu vida No lo logró De esta manera Va a buscar Aprovecharse De esta otra manera Pero sea De la manera Que sea Que venga A atacar Tu vida Tú estarás Firme Tú estarás Confiado Creyendo En la provisión De Dios En la misericordia De Dios Eso te dará La victoria Amados Amados La palabra Del Señor Dice En el libro De crónicas Segunda De crónicas 2020 Quiero leerte Esta parte Creed en Jehová Vuestro Dios Y estaréis Seguros Creed A sus profetas Y seréis Prosperados Segunda De crónicas 2020 El profeta Tomó al muchacho Y se fue Delante De Dios Y le dijo Dios Tú me has traído A esta casa Te lo estoy Parafraseando Y mira El hijo De esta mujer Ha muerto Yo soy persona De bendición Pero ha llegado Tristeza Y dolor A esta casa Dios Por favor Muéstrate En este hogar Una vez más Y el Espíritu De Dios Lo guió Al profeta Y él se echó Tres veces Encima Del muchacho ¿Sabes Que necesitaba Experimentar Esta mujer? El milagro De la resurrección Para llegar A entender En el nivel Profundo De la existencia Verdadera De un Dios Original Y no Como el Dios Que tenían También en ese tiempo El Dios Baal Ese Dios Que supuestamente Era el Dios De la prosperidad El Dios De la lluvia El Dios De la fertilidad Hasta los israelitas Habían mezclado Sus creencias Y estaban queriendo Vivir de esa manera Por eso Dios Mandó La sequía Para demostrarles Que su Dios Baal No tenía poder Para controlar La naturaleza Porque supuestamente Él era El Dios De la lluvia De la fertilidad Y Dios Estaba permitiendo Dice la Biblia En Santiago Tres años y medios De sequía Para darles a conocer Que Él es Un Dios Poderoso Y que tiene control De todo Y demostrarles Que esos dioses Que ellos estaban Adorando No tenían poder Comparado Al poder Del único Dios Verdadero Aleluya Bendito sea Dios Esta mujer Necesitaba Direccionar Correctamente Su fe Al Dios Verdadero Por eso Es que Dios Permitió Esta situación Y cuando Dios Devuelve La vida A este muchacho Lo resucita El siervo De Dios Se lo presenta A esta mujer Que estaba Afligida Y desesperada Y cuando Lo ve con vida A su hijo Ella dice Verdaderamente Ahora creo Que tú eres Profeta de Dios Siervo de Dios Y creo Que Dios Es verdadero Ahora creo Que Dios Es real Aleluya Dios te ama Tanto Que hará un milagro Para que entiendas Que Él es real Porque las personas Que tienen Un entendimiento Borroso En cuanto a la fe A eso Dios Les permite Muchas veces Experimentar Milagros Para que vean Que hay un Dios Todopoderoso Y verdadero Para que vean Que donde Corrieron Y no hubo Resultado Fue Camino Equivocado Adoración Errada Porque el único Dios verdadero Es aquel Aleluya Que tiene Todo poder La naturaleza Nos da testimonio De su obra Nosotros Que somos Obra Del Señor Obra de Dios Somos un testimonio De su poder Dios es real Tal vez Tu adoración Tu oración Tu vida Estuvo enfocada En falsas creencias Y todavía Te falta Conocerlo A Dios De verdad Hoy Dios Te invita A que puedas Experimentar La presencia De Dios En tu vida Pero a ese Dios verdadero El cual Te estamos Predicando En esta hora Si todavía No has entregado Tu corazón A Jesús No has experimentado La presencia Del Dios verdadero Porque a través De Jesús Conocemos A Dios Pero hoy Tú puedes Recibir La presencia De Dios Por medio De Jesús Quiero invitarte A que te pongas De pie Y en el lugar Donde te encuentras Haz tu oración Al Padre Porque quizás Te has dejado Oprimir Y afligir Por la situación De este tiempo Que se ha levantado En tu casa En tu matrimonio Tal vez no es La economía Tal vez es La salud O los problemas Familiares No hay entendimiento No hay comprensión Y esa relación Se vuelve Más dolorosa Pero hoy Dios te dice Yo quiero ser Tu sustento Yo quiero ser Tu esperanza Para restaurar Tu casa Para restaurar Tu salud Levanta tus manos Ahí donde estás Y dile Señor Yo quiero hacer Un altar Aquí Yo quiero Señor Tu presencia En mi vida Porque yo necesito El sustento Tuyo Porque ya no puedo Más Sin tu ayuda Por eso vengo Delante de ti Y me rindo Porque reconozco Porque reconozco Que solo a través De ti Yo puedo Experimentar El sustento Que necesita Mi alma El sustento Que precisa Mi casa El sustento Que precisa Mi familia Oh santo 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 Si tú has estado Mezclando Tu fe Tu creencia Con cosas Que no son Correctas Tu vida Con Cristo No puede estar Mezclada Con el mundo Si has manchado Tus vestiduras De santidad Dile Padre Perdóname Perdóname Señor Yo no quiero Vivir Lejos De ti No quiero Ser azotado Por la desgracia La crisis Yo quiero Ser sustentado Por ti Porque aunque A mi alrededor Existan situaciones Difíciles Tu Señor Serás mi sustento Tu Señor Me ayudarás A salir adelante Tú estarás Ahí presente Como estuviste Con este profeta Tú estarás Ahí en el momento Preciso Como enviaste Al siervo de Dios A la casa De esta mujer Que experimentó El milagro El sustento La provisión Es que tú eres Dios en todo tiempo Y tú sustentas En todo tiempo Y en ti Señor Estamos creyendo Y confiando Por eso hoy Nos dirigimos Delante de tu trono Entregándote Todas nuestras debilidades Nuestras aflicciones Nuestras necesidades Porque reconocemos Que solamente Tú puedes Sostenernos Y mantenernos Firmes Y agradándote A ti Señor Aleluya Vamos iglesia Eleva tu voz Eleva tu voz Eleva tu voz Y le Señor Yo necesito De ti Señor No permitas Que mi fe Desfallezca Señor Perdóname Si he experimentado Milagros Y he estado Dudando En este tiempo Pero hoy Yo recibo Esta palabra Si tú Obraste a mi favor En tiempos pasados En este tiempo También lo puedes hacer Porque tú Porque tú eres Tú no cambias Tú eres un Dios Inmutable Perfecto Todopoderoso Y en ti Señor Ponemos nuestra fe Nuestra esperanza Y recibimos Esta palabra En el nombre De Jesús El cual es Sobre todo nombre Amén Amén Y amén Aleluya 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 Amén Amén Amén